La mala alimentación está relacionada con múltiples enfermedades como la anemia y la desnutrición, pero ¿qué sucede cuando por más que comemos, seguimos con hambre? Como sucede en otros trastornos alimenticios, la falta de saciedad no tiene una sola causa, sino que está vinculada con distintos factores de nuestro estilo de vida. Uno de ellos tiene que ver con el sueño, o mejor dicho, con no dormir lo suficiente, ya que la falta de sueño puede alterar las hormonas reguladoras de apetito como la grelina y la leptina. Otra posible causa es la forma en la que comes o no comes. Actualmente se sabe que las personas que no comen de forma regular, como aquellas que se saltan el desayuno, pueden ingerir más azúcares de lo recomendado. La falta de saciedad también puede estar relacionada directamente con la ingesta de refrescos, ya que los edulcorantes que contiene son altos en fructuosa y pueden bloquear las señales que manda la hormona encargada de la saciedad. Otra causa igual de común es el estrés, ya que ante las preocupaciones, el cuerpo puede liberar cortisol y este provocar antojos de alimentos poco sanos para el cuerpo. Vamos a entrar a detalle en este tema importante, finalmente la alimentación es un proceso natural, pero la buena alimentación nos ayuda a tener una vida saludable y por supuesto tener calidad y expectativa. Por eso hemos invitado a Enrique Prieto Arroyo, el es nutriólogo especialista en ciencias de los alimentos, para platicar directamente con él sobre este tema. Enrique, bienvenido. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muchas gracias a ti. Bien, arrancamos con dos preguntas básicas. Primero, ¿por qué entre más comemos, a veces tenemos más hambre? ¿Y por qué comemos de manera general mal la mayoría de los mexicanos? Bien, mira, para contestar la primera pregunta es importante entender los mecanismos de saciedad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un balance perfecto y estamos hechos para mantener el equilibrio. Cuando comemos más alimentos de los que necesitamos y tenemos un balance de energía positivo, generamos saciedad y eso hace que dejemos de comer. Cuando comemos menos de lo que necesitamos, nuestro cuerpo genera hambre y apetito, entonces comemos un poquito más. Y este balance está regulado por un sistema complejísimo, en donde intervienen hormonas, el cerebro, el intestino. Entonces, este balance se puede romper cuando alguien sube de peso. O sea, nosotros cuando tenemos hambre, liberamos neuropéptido Y en nuestro cerebro. Este neuropéptido hace que necesitemos, o sea, que tengamos la sensación de apetito y aparte bajamos la actividad física. ¿El apetito es tener hambre? Bien. Bueno, hay dos cosas, hambre y apetito. ¿Son cosas completamente diferentes? Son cosas diferentes. El hambre viene de la necesidad de nuestro cuerpo de obtener energía. Y el apetito es una sensación psicológica. Muchas veces viene del hedonismo hacia los alimentos. O sea, el apetito puede ser meramente una sensación propiciada a nivel cerebral, por ejemplo, pero no necesariamente nuestro organismo necesita comer. Ese sería el apetito, como un antojo. Exacto. Sería similar al antojo. Tengo antojo de algo, pero no necesariamente mi organismo lo necesita. Eso sería. Y el hambre es otra cosa. Ahí sí hay una necesidad por parte de nuestro organismo de comer. Exactamente. Y los dos pueden estar mal señalizados. Cuando nosotros tenemos hambre, nuestro estómago libera una sustancia que se llama grelina. Y cuando comemos, el estómago se distiende, disminuye la producción de esa sustancia y se da una cascada de señales que nos hacen sentir saciados. El intestino libera cuatro hormonas. Después, si seguimos comiendo, bueno, conforme se van absorbiendo los nutrimentos, aumenta la cantidad de glucosa y de insulina. Y la insulina también genera saciedad. Y cuando nuestras células de grasa empiezan a aumentar su tamaño, liberan leptina. Y la leptina también genera saciedad. Cuando alguien expresa ciertos genes que nos predisponen a la obesidad por tener familia que vive con obesidad, o si nuestra mamá tuvo desnutrición durante el embarazo, o si tuvimos bajo peso al nacer, o cuando tenemos una muy mala nutrición y somos pequeños, pueden afectarse estas señales que generan saciedad. Y pues eso hace que comemos más de lo que gastamos en energía y empezamos a subir de peso. Cuando subimos de peso, también nuestro organismo empieza a liberar sustancias tóxicas que dañan los sensores de saciedad. Entonces, entre más comemos y más subimos de peso, más hambre tenemos. Pero a ver, explícame muy bien, Enrique. Estas personas, por ejemplo, que por más que coman y coman y coman y no sienten esa sensación, la saciedad que es bien importante para dejar de comer, es un asunto meramente genético, es un asunto que tiene que ver con, que está relacionado con los genes de sus familias, o ya se tiene un padecimiento. Porque nos estás diciendo que hay una alteración en esta hormona para que la gente siga comiendo a pesar de que su organismo ya no necesite más comida. ¿Hay alguna alteración definitivamente entonces? Sí, hay varias alteraciones que se pueden dar. ¿Son varias? Sí, desde daños en el hipotálamo, que inhiben los centros de saciedad en el cerebro, hasta la parte genética que puede expresar genes que nos hacen resistentes a la saciedad. Y si nosotros comemos mal, o sea, tenemos una ingesta exagerada de azúcares, que de hecho hay ciertos azúcares que no generan saciedad, que después podemos platicar un poquitín de ellos. Una dieta muy alta en grasas saturadas o combinación de grasa y harina. O exceso de carbohidratos también. Empezamos a generar resistencia a muchas de las hormonas que activan los mecanismos en el cerebro que hacen que nos invitamos satisfechos. Y el hedonismo en torno a los alimentos, o sea, el comer muchos azúcares, mezclas de grasas, azúcares, que estimulan las cortezas del placer en el cerebro, que son las mismas que estimulan las drogas, hacen que nuestro deseo de comer sea más grande que la sensación de saciedad. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Y genéticamente hay personas que sienten mucho más placer por comer ciertos alimentos, sobre todo mezclas de grasas, harinas, comparados con otras personas. Inclusive hay factores como la depresión o la ansiedad que pueden hacer que los neurotransmisores se desequilibren y ciertos neurotransmisores evitan que comemos un exceso de azúcares. Por ejemplo, la serotonina, un nivel adecuado de serotonina hace que no necesitemos tantos azúcares. Cuando baja la cantidad de serotonina, nuestro cuerpo empieza a necesitar mucho más hidratos de carbono. Por eso las personas, por ejemplo, que vienen de algún rompimiento amoroso, tienen una decepción, una pérdida general y que caen en depresión y ansiedad, por eso vemos que están constantemente comiendo cosas con mucho azúcar. O que compran helados, por ejemplo, y están uno tras otro, tras otro, tras otro. Es por esta deficiencia de la hormona. Sí, exactamente. Y cuando nosotros comemos... Porque sustituye, ¿verdad? Sí, cuando comemos muchos azúcares, aumenta la captación selectiva de aminoácidos por el músculo. O sea, cuando nosotros comemos un azúcar, aumenta la producción de insulina y la insulina hace que nuestro músculo empiece a captar aminoácidos de forma selectiva. Los aminoácidos son partes de las proteínas, pero no se captan todos en la misma cantidad. Entonces, aumenta la disponibilidad de un aminoácido que se llama triptofano, que es precursor de la serotonina. Entonces, nos sentimos bien un ratito y después nos volvemos a sentir mal. Es una cascada emocional. Y la dopamina también. Cuando alguien está muy ansioso y come, el comer hace que se libere dopamina en la corteza y placer en el cerebro. Entonces, necesitamos comer más para sentirnos bien dentro de un periodo de malestar. Y nos han enseñado que básicamente son tres comidas al día, ¿no? El desayuno, la comida, la cena. Habrá quien hasta cinco comidas haga, dependiendo mucho, digamos, la estructura que tenga. Si acude con especialistas como tú, que arman un plan alimenticio para las personas, incluso que quieren bajar de peso y todo eso. Pero estás de acuerdo que el desayuno es la parte más importante, una de las partes más importantes en cuanto a alimentación se refiere. Y yo creo que también si empezamos el día comiendo mal, ¿no? No sintiendo la saciedad necesaria, ni llevando los nutrimentos necesarios a nuestro organismo, pues entonces a lo largo del día yo creo que vamos a tener exactamente esa cadenita, ¿no? Desfavorable de una mala alimentación. Por eso nuestro equipo de producción, Enrique, salió a las calles precisamente para preguntarle a las personas ¿qué tan bien comen y si desayunan? Un café y un pan. Unos huevos con tocino, jugo y café. Desayuné lechuga con germen y pollo en la mexicana. Desayuné papaya con avena y manzana. Sí, de hecho te da más ansiedad. No, a mí no me pasa eso. Sí. Bueno, de manera general están comentando que si entre más comen, más hambre tiene. Bueno, el desayunar pan, por ejemplo, es una mala idea porque hacemos un pico de insulina. Como decía uno de los encuestados, alguien que desayuna solamente pan de dulce, es cierto, muchos de mis pacientes cuando llegan me platican eso, liberamos mucho más insulina de la que necesitamos, bueno, eso asociado a ciertos genes, y eso hace que después baje un poquito la glucosa, y al bajar la glucosa da mucho más hambre. Y sobre lo que me platicabas, que es importante tener tres alimentos al día, y a veces cinco alimentos al día, sí, sí es importante comer varias veces al día, y las colaciones ayudan a sentirnos saciados en el siguiente alimento. Pero últimamente han salido nuevos estudios que muestran que tener ayunos intermitentes dos veces, una vez por semana, ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro metabolismo. Ayunos intermitentes, significa que, por ejemplo, de siete días a la semana, desayunar cuatro o cinco, bien. Sí, de siete días a la semana. ¿Dos de dar ayuno y comer un poco más tarde? Exactamente, dejar un periodo sin alimentos de 12 o 14 horas, entre la cena y el desayuno. Si es de 12 horas, se puede dejar un periodo de la cena y el desayuno, y después de la cena y el desayuno al siguiente día. Y eso ayuda a activar procesos de limpieza de nuestro cuerpo, que mejoran el metabolismo. ¿Y estos estudios están recientemente aprobados, Enrique? ¿Están en fase de aprobación? Están en fase de aprobación. En Estados Unidos ya hay suficiente evidencia científica como para que se recomienden estos ayunos intermitentes, y no deben de ser hechos por todas las personas. Hay ciertas patologías que no son compatibles con los ayunos intermitentes. Ahora, entendemos, finalmente, personas que hagan caso de estas recomendaciones, o que finalmente sí tengan las tres alimentaciones, los tres alimentos durante el día, el desayuno, la comida, la cena. Y quienes hagan, por ejemplo, este caso, en algunos casos, estas cinco comidas, con la utilización de determinadas frutas, legumbres, que recomiendan, entre comidas, que es muy importante. ¿En qué momento saber exactamente cuánto debemos comer y en qué momento tenemos que comer? O sea, por ejemplo, es que hay gente que cambia mucho su horario de trabajo, sus actividades, entonces tienen que desayunar muy temprano. Y hay quizá personas que lo hagan 10, 11 de la mañana. ¿Qué tanto influye en la alimentación, con todo esto que nos has platicado, los horarios? Mira, si alguien quiere sentir saciedad a la hora de la comida, a la hora de la cena, puede comer una colación que mezcle grasas, por ejemplo, unas almendras, o nueces, o cacahuates, con algunas verduras. Entonces, la mezcla entre fibra y grasas hace que nuestro intestino libere varias sustancias que son parte del freno ileal y generan saciedad a las dos horas. Si alguien es una persona que no tiene problemas de peso, es bueno que haga caso a su cuerpo. O sea, cuando tiene hambre, puede comer. Y cuando esté saciada, es bueno que deje de comer. Tenemos un mecanismo perfecto que nos ayuda a obtener la energía que necesitamos. Y cada persona es diferente, ¿no? La saciedad que tú sientas va a ser diferente a la mía. Sí, si hay una persona que tiene, por ejemplo, obesidad o sobrepeso, esa persona ya tiene un mal funcionamiento de ese sistema que regula el hambre y la saciedad. Entonces, lo mejor que puede hacer es acudir a un nutriólogo, por ejemplo, o un bariatra en caso de obesidad, que lo ayude a decidir en qué momento parar y qué porciones debe de comer. Y por supuesto, todos tenemos que tener una dieta balanceada, inocua, suficiente, adecuada. Eso quiere decir que hay que comer todos los grupos de alimentos en una cantidad adecuada para cubrir las necesidades de micronutrientos y las de macronutrientos también. ¿Y cuándo hacemos esto, Enrique? ¿Cuándo tenemos que comer todos los grupos de alimentos? ¿En el desayuno, en la comida, en la cena o distribuido a lo largo del día? Bien, lo ideal es que sea en el desayuno, en la comida, en la cena y las verduras y las frutas deben de ir distribuidas a lo largo del día. ¿Qué son las colaciones que tú comentas? Que son las colaciones que les platico. Las verduras tienen un efecto muy importante porque tienen fibra, tienen agua y la fibra ayuda a que se absorban lentamente los azúcares. Aparte que distienden el estómago y disminuyen la producción de grelina, que es la señal que manda el estómago al cerebro de que necesitamos comer. Ya, por ejemplo, esta parte de la distensión que tú comentas es muy evidente, por ejemplo, cuando se comen determinadas verduras. La lechuga, por ejemplo, se caracteriza mucho por distender e inflamar el abdomen, por ejemplo. ¿Este es un sinónimo de saciedad o es la reacción propia de la lechuga? Bien, mira, todas las verduras que tienen fibra ayudan a generar volumen gástrico y eso disminuye la producción de grelina. Cuando alguien se siente inflamado, cuando inflama el colon por comer ciertas verduras, probablemente tiene colitis. Entonces los alimentos que tienen mucho más fibras fermentables o azúcares fermentables, como las fructosas, hacen que esas personas se distiendan más. Entonces las hojas gruesas, como la lechuga, la col, los alimentos que tienen semillas pequeñas en exceso, el jitomate, el pimiento, el pepino, la calabacita, las cruzáceas, que son las verduras que parecen arbolitos, como el brócoli, la coliflor, pueden inflamar un poco más a estas personas que sufren de colitis. ¿Pero eso es normal o nada más en las personas exclusivamente que tengan colitis, por ejemplo? Bien, o sea, alguien que come ciertas verduras y se inflama y siente malestar, probablemente tiene colitis. Sí, probablemente hay una colitis de por medio. Pero sí está, digo, no está contraindicado, es decir, me refiero a que sí es posible que puedan alimentarse, por ejemplo, con este tipo de verduras durante la colación o si lo quieren incluir en cualquiera de las tres comidas. Sí, bueno, mira, muchas de las colitis, de los tipos de colitis que hay en México, tienen que ver con el estrés y con la falta de fibra. Entonces, muchas personas al relajarse y al comer muchas frutas y verduras pueden disminuir la colitis sin necesitar un tratamiento médico y tener que quitar el exceso de fibras y azúcares fermentables. ¿Y estarás de acuerdo que a la mayoría de los mexicanos nos falta definitivamente comer más fibra? ¿Sí? Completamente. En México hay una deficiencia de fibra, también hay un muy bajo consumo de frutas y de verduras, sobre todo en las ciudades. Hay un alto consumo de azúcares refinados y de grasas trans y grasas oxidadas, que son las que se calientan y se mezclan con el oxígeno, que vienen los alimentos fritos, capeados, empanizados, y de grasas saturadas que vienen en la mantequilla, por ejemplo, en las carnes. Y es que es terrible, Enrique, porque finalmente en alguna ocasión varios especialistas como tú indican que desgraciadamente lo que más engorda, lo que más hace daño, lo que eleva la insulina, lo que eleva el colesterol, lo que eleva la glucosa, pues desgraciadamente es lo que más nos gusta y es lo que estamos buscando. Y ahora que ya se acerca la temporada navideña, que ya se vienen las posadas, la cena de Navidad, Año Nuevo, incluso la rosca de Reyes, y nos vamos hasta la Candelaria, pues vamos a empezar a entrar a una dinámica de comer todo lo que sí nos gusta, pero todo lo que engorda, lo que nos aumenta de peso y lo que nos sube nuestros niveles, ¿cierto? Ahí hay que entrar en un régimen específico. Claro, y el comer mal nos puede llevar a tener un círculo vicioso. O sea, entre más comemos, más ganas nos dan de comer. Entre más sabores tienen los alimentos... Más queremos seguir. Más queremos seguir. Por estos procesos que te platico, que empiezan a cambiar en nuestro cuerpo, nos volvemos adictos a ciertas mezclas de alimentos, porque estimulan la corteza del placer que está conectada al centro de aprendizaje y de planeación a largo plazo. Entonces es más fácil generar hábitos que hacen que comamos mal. A ver, pero entonces ayúdanos, Enrique. Danos una recomendación, ya para ir cerrando esta intervención contigo. ¿Qué tenemos que hacer para controlarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dinámica tenemos que adoptar para no caer precisamente esto? Porque ya después viene la fase del atracón, ¿no? Cuando le entramos durísimo, el síndrome del atracón, que porque no comemos todo el día, pensamos que como vamos a cenar, ahí adaptamos las comidas del resto del día que no hicimos, ¿no? ¿Qué recomendación nos das? O sea, en primer lugar, conocernos. Como tú dices, es diferente la saciedad que yo puedo tener a la saciedad que tú puedes sentir. Entonces, si hay alguien que sabe que no se está llenando, aunque tiene suficiente comida y está subiendo de peso, es momento de parar, buscar ayuda. Pueden ir con un nutriólogo, por ejemplo, y empezar a comer no por lo que marca su cuerpo, sino por lo que sabe que debe de comer en energía. Es diferente comer bien, o sea, comer una dieta balanceada que tenga suficientes nutrimentos, a comer para bajar de peso. Y esa persona necesita comer bien, y aparte comer para bajar de peso, y eso implica tener menos ingesta de lo que su cuerpo requiere. Y además es increíble, es cierto esto que la gente puede bajar de peso comiendo. Eso es completamente cierto, ¿no? Comiendo bien, definitivamente. Comiendo bien, la gente puede bajar de peso. Pues Enrique Prieto Arroyo, muchísimas gracias, Enrique, por haber platicado con nosotros este día importante el tema, porque finalmente es un descontrol, desgraciadamente, en nuestro país, los primeros lugares en obesidad, en sobrepeso, tanto en adultos como infantil, primeros lugares en hipertensión arterial a nivel mundial, diabetes, y ya le quiero parar, porque definitivamente son muchas las complicaciones, por una mala alimentación, definitivamente. Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Bienvenido a Todigo Salud, no te levantes. Interesante el tema, así que anotaste las recomendaciones de Enrique, importante para que tengas una perfecta salud en casa.